Distribuida, pues, los tres combustibles fósiles, el petróleo, cuatro mil millones de toneladas, el gas, pues, todos los trillones de pies cúbicos se convierten a toneladas equivalentes de petróleo. Una tonelada de petróleo tiene 40 millones de BTU y ya sabemos que un pie cúbico de gas tiene mil BTU o un metro cúbico de gas tiene 35 mil BTU. En el caso del carbón, una tonelada de carbón solo tiene 22 millones de BTU, por lo que 1.6, 1.7 toneladas de carbón equivalen a una tonelada de petróleo. De esas 12 mil 500 millones de toneladas, los tres combustibles fósiles representan 10 mil 500. Vemos en menores cuantías que la energía nuclear solo representa 560 millones de toneladas equivalentes. De la energía nuclear, debemos aclarar que hace unos años llegó a 650 millones de toneladas, pero a raíz de los accidentes en Japón y a la decisión de Alemania de cerrar 200 mil megavatios en los próximos 20 años, pues la energía nuclear, a pesar de ser muy limpia, a pesar de no emitir ningún tipo de gas, pues viene decreciendo y se está cerrando porque el riesgo de un accidente es, a pesar de ser muy bajo, cuando ocurre la gravedad es enorme. La hidroelectricidad tiene su participación y esa va en aumento, sobre todo en países como Colombia, donde todavía no se ha explotado el 20 o 30% del potencial y los renovables, a pesar de que su participación es pequeña, están creciendo a un ritmo del 20 o 30% anual. En esta siguiente gráfica vemos que los principales combustibles representan el 85% de las energías, casi el 87%, y el resto es la nuclear con un 4%, la hidroelectricidad casi un 7%, y los renovables casi el 2%. Bueno, de estos 12.500 millones de toneladas de petróleo equivalente, ¿cuáles son los principales consumidores? Obviamente ya la China es el mayor consumidor, tiene unas tasas de crecimiento en el consumo de energía cercanas al 10% anual, ya está en 2.700 millones de toneladas. Estados Unidos, gracias a sus programas de eficiencia energética, ha venido reduciendo el consumo de energía, hace unos 5 o 6 años, era casi de 2.500 millones de toneladas de petróleo equivalente, y ahora está en 2.200 millones de toneladas de petróleo equivalente, entre este par, China y Estados Unidos representan el 40% de toda la energía del mundo. De esos 500 millones de petróleo equivalente, de esos 500 millones de petróleo equivalente, 200, 120 China y 95 Estados Unidos, el 40% están en este par de países, después siguen Rusia, la India, Japón, Alemania, en los últimos lugares está Venezuela, a pesar de que Venezuela solamente tiene 25 millones de habitantes, consume prácticamente el doble, casi el triple de lo que consume Colombia, y Colombia consume uno de estos 36 millones de toneladas de petróleo equivalente. Esta cifra es pequeña, si la comparamos con Chile, Chile consume la misma cantidad, pero en Chile solo hay 14 millones de habitantes, y Sudáfrica, por ejemplo, que tiene 50 millones de habitantes, una cantidad parecida a la colombiana, consume 140 millones de toneladas de petróleo equivalente. Es bueno también anotar cuál es el efecto ambiental de todo este consumo primario de energía. Si bien se consumen unas 10.500 millones de toneladas de petróleo equivalente entre los tres combustibles fósiles principales, que son el petróleo, el gas y el carbón, vemos que las emisiones son de 34.000 millones de toneladas de CO2. La explicación es muy sencilla, la reacción básica de la combustión es una mol de carbono más una mol de oxígeno para producir el CO2. Obviamente se trata de hidrocarburos, hay diferentes compuestos que contienen nitrógeno y carbono, pero para simplificar la reacción es carbono más oxígeno para dar CO2. El carbono, como ustedes bien saben, pesa 12 y el CO2 pesa 44, o sea que por cada tonelada de carbón que se queme o combustione, se producen 3.5 toneladas de CO2. Los principales productores obviamente es la China con casi el 25% de las emisiones, 9.000 millones de toneladas de CO2. En segundo lugar los Estados Unidos, que no guarda proporción, es decir, Estados Unidos emite mucho menos con respecto a la energía que consume, precisamente porque también tiene energía nuclear, un 20% de su energía nuclear para producir electricidad, y también tiene energías renovables como eólica e hidroelectricidad. Después sigue la India, pero digamos Venezuela emite casi tres veces más CO2 que Colombia, y Colombia que consume unos 36 millones de toneladas de petróleo equivalente, solamente emite 72 millones, o sea 72 millones de toneladas de CO2 frente a los 34.000 millones que recibe la atmósfera, pues es una cantidad casi que despreciable. Aquí hay un ejemplo que muestra uno de los grandes problemas de los combustibles fósiles. Es el caso de la producción de electricidad en los Estados Unidos. El mundo en su totalidad consume en electricidad unos 22.000, 23.000 teravatios hora al año. Tera significa 10 a la 12. Vatios por 10 a la 12, o sea billones de vatios. Ahora, para producir, de estos 4.000 teravatios hora el 70% se produce con gas y carbón principalmente. El primero es el carbón con un 40% y el segundo es el gas con un 30% que representa 2.800 teravatios hora por combustión. Bueno, estos teravatios hora, ustedes saben, 3.412 BTU equivalen a un kilovatio hora, un kilovatio hora equivale a 3.600 kJ. Estos 2.800 teravatios hora equivalen a 9 cuatrillones de BTU, o sea 9 por 10 a la 15. Ya dijimos que en todos los Estados Unidos el total de la energía son 100 cuatrillones de BTU, o sea 100 por 10 a la 15. Y la electricidad representa 9. Pero para producir 9 cuatrillones tienen que quemar 33 cuatrillones de BTU, porque, digamos, las termoeléctricas a carbón que generan electricidad mediante vapor, el vapor que se forma gracias a la combustión del carbón, es un ciclo ranking cuya eficiencia máxima es del 25-26%, es decir, se queman 33 cuatrillones para producir solamente 9 cuatrillones de electricidad. El resto, un 73% se desperdicia o se bota por los chimeneas de las calderas en forma de gases calientes. Vamos a ver algunas canastas energéticos de los diferentes países. Esta es la canasta de energéticos de la China en millones de toneladas de petróleo equivalente. Vemos que de los 2.700 millones, 1.800 millones son a partir de carbón. La China no tiene petróleo, no tiene gas natural. A pesar de que no tenga petróleo, hoy en día es el mayor importador de petróleo del mundo por la cantidad de carros. Se están produciendo en China para el consumo propio casi 5 millones de carros mensuales. Y el petróleo lo tiene que importar, sin embargo, ya está en el proceso de gasolinizar y diselizar el carbón. Ya tienen alrededor de unos 100.000 o 150.000 barriles diarios de petróleo, de combustibles líquidos obtenidos a partir de carbón. Sin embargo, el consumo de petróleo de ellos es cerca de los 10 millones de barriles diarios. Pero lo interesante aquí es que la mayor fuente de energía de la China es el carbón. La hidroelectricidad, que no representa ni siquiera el 10%, a pesar de que tienen la hidroeléctrica más grande del mundo, que es la de las tres gargantas, de 24.000 megavatios, solamente representa un 10% de su fuente primaria de energía. La canasta de energéticos en la USA, en Estados Unidos, pues, el mayor combustible para su energía primaria es el petróleo. Ellos producen alrededor de 8 millones, 7, 8 millones de barriles diarios, e importan unos 9 o 10 millones de barriles diarios de petróleo. Con el gas, hoy en día, gracias al desarrollo de las tecnologías del gas, Shell gas y del Thai gas, están encontrando gas y explotando gas en las rocas. Esto les ha permitido pasar de importadores de gas a ser exportadores y prácticamente autosuficientes en gas. El gas es el segundo energético más importante, el tercero es el carbón, y viene el carbón en Estados Unidos, viene decreciendo. Viene decreciendo por una sencilla razón, y es que en la medida que han encontrado los depósitos de gas, Shell gas y Thai gas, o sea, depósitos no asociados a las fuentes convencionales de gas, y se han vuelto autosuficientes, ellos han venido desplazando la generación de electricidad de carbón hacia gas. ¿Por qué? Al tener una mayor oferta de gas, el precio de gas se desplomó, como lo veremos más adelante, pasó de unos 15 dólares el millón de BTU a sólo 3, 4 dólares, y a pesar de que el carbón sigue siendo el combustible más barato, con 2 dólares por millón de BTU, hay que recordar que las termoeléctricas a gas todas son de ciclo combinado, o sea, no es el famoso ciclo ranking, sino ciclo combinado, en el cual el gas inicialmente se quema, y los gases calientes por la expansión o la caída de presión mueven una primera turbina, pero esos gases que salen de la primera turbina van a una caldera de recuperación donde forman vapor de agua a temperaturas interiores, y este vapor de agua mueve una segunda turbina, por lo que la eficiencia del proceso ya no es la eficiencia de un ciclo ranking, que sólo es del 25 o 27%, sino que se alcanza la eficiencia del 45 o 50%. Esto no solamente les conviene desde el punto de vista ambiental, porque al aumentar la eficiencia de la generación de electricidad del 25 al 45%, pues se está dejando de emitir muchas toneladas de CO2, y por eso está figurando los Estados Unidos con una rata descendiente de consumo de energía. La energía nuclear representa casi un 10%, representa el 20% de la electricidad y el 10% del total. La canasta de energéticos en Francia es bien particular, los franceses no tienen petróleo, tienen poco gas, tampoco tienen carbón, pero ellos se dedicaron, fue, a la energía nuclear. Prácticamente toda la electricidad, perdón, la generan con energía nuclear. La canasta colombiana, las 36 millones de toneladas que habíamos mencionado antes, se componen básicamente del petróleo, 13 millones de toneladas, gas, 9 millones de toneladas, y de carbón, solamente 4 millones de toneladas de petróleo equivalente. Estas 4 millones de toneladas de petróleo equivalente equivalen a unas 6,5 millones de toneladas de carbón como tal. Es un caso muy raro porque Colombia produce alrededor de 100 millones de toneladas de carbón al año, pero solo consume 6,5 millones de toneladas, a pesar de que este combustible es el más barato y es el más abundante, como vamos a ver. Posteriormente, la hidroelectricidad es una fuente de energía limpia y muy barata en Colombia. En Colombia el 82, 83% de la electricidad se genera con las represas, con las caídas de agua, esto es energía gratis y constituye casi el 27% de toda la energía del país. Sin embargo, hay que anotar que el mercado es ineficiente, como lo veremos más tarde, y a pesar de ser una energía limpia y de muy bajo costo, costo operacional, los precios de la electricidad en Colombia son de los más altos del mundo, llegando a ser el precio de la electricidad en Colombia más del doble que en Estados Unidos y casi un 50% más alto que en países europeos. Aquí hay otro país que es interesante observar, es Sudáfrica, como ya dijimos anteriormente, solamente tiene 52 millones de habitantes y su población es muy parecida a la colombiana y consumen prácticamente cuatro veces más energía y el 70% de la energía proviene del carbón. Ellos son los líderes en el mundo de la gasificación, de la obtención de gas sintético, metano, a partir del carbón y también son líderes de la obtención de gasolina a partir de carbón. Bueno, si el carbón es tan barato, tan abundante y tan bajo costo, ¿por qué no se desarrolló? Es decir, ustedes bien saben que la historia nos dice el carbón se empezó a utilizar por allá con la máquina de Watson, el motor de combustión interna y la máquina de vapor en el siglo XVIII alrededor de 1770 y el carbón dominó todo el siglo XIX. Dominó todo el siglo XIX pero cuando se empezó a explotar comercialmente el petróleo a finales del siglo XIX en 1880 a 1890 pues obviamente es mucho más fácil de manejar un combustible líquido que un combustible sólido como es el carbón y el resultado fue que el petróleo que estaba en los países de Oriente Medio y en otros países que eran colonias de las grandes potencias como pueden ver en la línea amarilla el precio del barril del petróleo fue inferior a un dólar durante más de 75 años es decir desde el año 1900 hasta el año 1973 el precio del barril de petróleo era inferior a un dólar después en el 73 vino la organización de se nacionalizaron muchos de estos países se independizaron de las colonias formaron la organización de producción de petróleo los países exportadores de petróleo la OPEP formaron una especie de alianza o cartel y ahí el petróleo empezó a fluctuar en la línea roja se puede ver el precio del petróleo a precios constantes del 2009 y se ve las fluctuaciones que ha tenido tan tremendas casi siempre producto de problemas políticos de guerras las guerras de Israel con los árabes con Egipto y otro tipo de problemas y ahora es que prácticamente la oferta de petróleo está regulada por estos organización de países exportadores de petróleo la OPEP que representa de los 85 millones de barriles diarios que consume el mundo la OPEP tiene cartelizado más o menos 35 millones de barriles diarios y gracias a la regulación de las ofertas que se han logrado en los últimos 3 o 4 años mantener los pesos del petróleo por encima de los 90 dólares el barril Ignacio si tenemos 12 personas que quieren preguntar voy a abrirle el micrófono a Darol José Díaz Herrera y después a Gina Almario Darol tienes el micrófono abierto para la pregunta Darol ¿Puedes hacer ya la pregunta? ¿Puedes hacer ya la pregunta? ¿Por qué era tan barato el petróleo? Te escuchamos muy mal si quieres creo que te entendimos que por qué era tan barato el petróleo si bueno si perdón ya entendí bueno volví a la gráfica del petróleo pues básicamente la revolución de los carros tenemos que aclarar algo los tres combustibles básicos ¿para qué se usan? entonces el carbón en el mundo se ha utilizado para generar electricidad el gas para generar un 30% de la electricidad pero también es el combustible para muchas empresas y las casas para cocinar y para la calefacción pero el petróleo o los combustibles líquidos que se obtienen a partir del petróleo ya sea la CPM diésel gasolina básicamente se usan para el transporte es decir porque son combustibles muy caros y se utilizan básicamente para mover ya sea camiones mediante los motores diésel o automóviles en los motores a gasolina digamos el petróleo se producía en los países principalmente árabes y estos países eran todos colonias de las superpotencias la mayoría era colonias inglesas también había algunas colonias francesas y pues tal vez había mucha más oferta que demanda y pues el hecho de ser colonias pues los países las potencias pues de alguna forma se mantenía el precio del petróleo muy bajito porque esta era la base del éxito de la industria en los países desarrollados cuando viene en el 73 se estallan estas guerras y aparece la la Gamal Abdel Nasser en Egipto y nacen los países no alineados y sobre todo se crea la organización de países exportadores de petróleo la OPEP que básicamente eran todos los países árabes Venezuela y algunos países africanos pues el propósito de ellos es mantener los precios del petróleo altos ha habido problemas en esta digamos en esta coordinación de ellos ustedes pueden ver que han habido años en el año por ejemplo 98 el petróleo cayó a 12 dólares hasta el 2000 en el año 2009 pasó algo bien particular en julio el precio del barril cayó a 40 dólares 36 dólares y en diciembre subió a 150 dólares lo que se ve en los últimos 3 o 4 años es que ya los países se han organizado para regular la oferta cuando el el petróleo caía de precio básicamente la razón es que Arabia Saudita y los demás abrían las canillas aumentaban la la oferta pero ya se dieron cuenta que para que les ingresen más dólares para que ingresen más dinero hay que mantener precios altos y no es necesario vender tanto creo haber contestado la pregunta cuál es la segunda pregunta si Gina te voy a dar la palabra Gina tienes el micrófono abierto para la pregunta si no mientras tanto hay una pregunta en el chat de Daniel Enrique Zambrano que dice por qué si Colombia tiene grandes reservas de carbón cuáles son las razones por qué no comenzamos a generar valor agregado en la transformación del potencial energético del carbono esa pregunta es supremamente importante pero le voy a pedir una dispensa un gran favor a la persona que lo está preguntando y es que me la repita y trataré de acordarme al final porque ese es el principal cuestionamiento de esta conferencia hombre en Colombia no hay petróleo no hay gas hay carbón para 200 años es muchísimo más aparento que los demás porque no se usa voy a tratar de responder pero sin meterme mucho en aspectos de política etcétera no 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 es el interés nuestro pero al final incluso yo creo que podrán deducir ustedes mismos la respuesta y la volvemos a retomar pero después de todos los datos que les voy a dar ok como está por escrito yo la retomo china te doy el micrófono si tienes habilitado para la pregunta y si no entonces el conferencista que 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 siga darol tiene otra pregunta darol te abrió el micrófono no 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 tengo ninguna si no es que se se alza la manito sola ok vale listo Ignacio puede seguir con la conferencia bueno esta gráfica son los precios de de los tres combustibles en Estados Unidos para generar electricidad yo la tomé de todas las las gráficas que hay acá son tomadas de internet así de sencillo básicamente de la página de Bivis Petroleum es el más importante informador sobre energía en en el planeta la otra es la EIA la Energy Information Agency de los Estados Unidos muy completa publica todo el resto son de XM de nuestras páginas en Colombia de la UME de la Unidad de Planación de Minero Energética de XM que es la que organiza el mercado de la electricidad etcétera pero yo quiero que observen esta gráfica que digamos entre los años 91 y 99 pues no eran tan distantes los costos de los tres combustibles o sea en amarillo está el carbón el carbón y desde ahora se los voy a repetir es una línea recta o sea es un precio inferior y sin volatilidad prácticamente no fluctúa el gas y el petróleo van de la manita inclusive la ley que regula los precios del gas de Cusiana y perdón de Chuchupave y Ballenas la Guajira produce el 70% del gas en Colombia la ley la CREG hace depender el precio del gas del precio del petróleo del índice New York Harbor oil precio del petróleo en el puerto de Nueva York la roja es el el fuel oil perdón la verde es el fuel oil la roja es el gas pero fíjense que durante del 91 al 99 pues iban muy cerquita muy cerquita pero ya después empiezan estas crisis del 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 petróleo y el petróleo alcanza los 18 dólares el millón de BTU en el año 2008 el gas lo persigue siempre y prácticamente en los últimos 12 13 años se despegan ya los combustibles líquidos y gaseosos del sólido pero a partir del año 2008 sucede un fenómeno que marca el cambio drástico de la energía en los Estados Unidos y lo que sucede en Estados Unidos repercute en todo el mundo y es que los Estados Unidos empezaron a encontrar gas a desarrollar la tecnología de explotar gas de sacar gas de rocas o sea siempre el gas había estado asociado a pozos muy superficiales o a pozos petroleros pero ellos descubrieron y desarrollaron esta tecnología el Shell Gas el Tai Gas sacar gas de las de las rocas de las formaciones rocosas no asociadas a yacimientos petrolíferos y vean el desplome el gas pasó de 12 dólares en el año 2008 12 dólares en el millón de BTU estos precios hay que espesarlos por millón de BTU para que tengan la misma base y se puedan comparar no se puede comparar el precio de la tonelada de carbón con el barril de petróleo o los mil pies cúbicos de gas hay que llevarlo a la misma base que es digamos dividir el precio el poder calorífico del combustible precio por poder calorífico por el poder calorífico y multiplicarlo por un millón de BTU entonces el precio del gas se desplomó porque los Estados Unidos importaban hasta ese año gas de Canadá y de México y ya en los últimos cuatro o cinco años son autosuficientes en gas y bajo el precio del gas de 12 dólares a cuatro en Colombia como veremos más adelante no no bajó tanto bajó muy poco y sigue muy distanciado del carbón bueno aquí vemos más en detalle este fenómeno a partir del 2009 la línea roja y los precios del gas en los Estados Unidos para generar electricidad que estaban fluctuando venían de 12 dólares bajaron a 6, 7 dólares y el año pasado llegaron casi a tocar el carbón al bajar tanto como el carbón y por el simple hecho de que las termoeléctricas a gas son de ciclo combinado dicho ciclo tiene una eficiencia del 45 o 48% o sea la eficiencia es casi el doble de la de carbón pues obviamente apagan las termoeléctricas a carbón y empiezan a consumir con gas no solamente porque el aspecto económico sino también por el aspecto ambiental son millones de toneladas las que se dejan de emitir de CO2 por el solo hecho de pasar de una termoeléctrica que tiene una eficiencia del 27% a otra que tiene una eficiencia del 40 y pico por ciento siempre recalcamos el carbón no varía de precios su precio se sitúa entre los 2 y 3 dólares por millón de BTU pase lo que pase es bueno también aquí publicar las proyecciones estas son las proyecciones de la EIA Energy Information Agency que nos muestran digamos que los precios del petróleo aparentemente no van a bajar van a seguir subiendo hasta el año 2018 el gas gracias a estos yacimientos de Shell Gas y de Thai Gas se va a mantener constante en unos 5 dólares el millón de BTU pero como siempre el carbón continúa impávido no se altera por nada vamos ahora a pasar estamos viendo los los precios de la energía en los Estados Unidos vamos a pasar a los precios de la energía en Colombia de los energéticos entonces vamos a arrancar con el carbón el carbón esta tabla es de septiembre de este año pero ya el carbón no está a 180 pesos del kilo sino que creo que ha bajado hasta unos 140 el kilo del precio del carbón depende mucho del flete cuesta más transportar el carbón que extraerlo por ejemplo aquí en Antioquia hay unas minas en la cuenca sinifanada en Amagá Amagá Titiribí Venecia Redonia etcétera y extraer una tonelada de carbón vale más o menos 60 pesos por kilo pero transportarla a digamos a Medellín vale otro tanto el carbón entonces acá los precios más o menos actuales del carbón es 3.5 dólares el millón de BTU el fuel oil que es un combustible supremamente sucio difícil de trabajar es casi que digamos casi tan sucio como el mismo petróleo yo en el pasado trabajaba con crudo de Castilla con crudo de Rubiales y muchas veces esos crudos naturales que ya no se comercializan en Colombia ya no se consigue desde el crudo de Castilla se acabó y el crudo de Rubiales prácticamente todo es para exportación este combustible cuesta 17 por ver el crudo de Castilla lo sabemos Gracias. 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 y la energía que se gasta. Entonces, obviamente, una central termoeléctrica a carbón, ciclo ranking a vapor, no tiene una eficiencia del 27%, es decir, de cada 100 toneladas de carbón, solamente 27 se convierten en electricidad 73 se votan como gases calientes por la chimenea en nuestro automóvil a gasolina que no tiene significancia del 25% por cada 10 galones de gasolina que le carguemos solamente 2 galones se convierten en movimiento y 7.5 galones se votan por el exhausto o el mofle o el escape de los gases pero con la electricidad la electricidad no se debe usar para calentar pero si para mover cosas porque la eficiencia de un motor eléctrico es superior al 90% por eso es que gracias a que su eficiencia en un motor eléctrico puede llegar al 92, 94 incluso 95% es más barato transportar transportar cargas y personas en vehículos movidos por motores eléctricos los metros, los trenes en todo el mundo son movidos por electricidad porque la eficiencia de esos motores es del 95% si esos trenes funcionaran a gas o con gasolina la eficiencia no sería sino del 25% y si funcionaran con motores diésel sería del 40% es por eso que el día que se masifiquen los carros eléctricos en Colombia recorrer 40 kilómetros en un carro eléctrico solo cuesta 2000 pesos en electricidad gracias a que la eficiencia es del 95% pero recorrer los mismos 40 kilómetros con gasolina pues cuesta un galón de gasolina en los carros que rinden 40 kilómetros por galón 8000 pesos esta es la misma gráfica que vimos ahora para Estados Unidos pero esta es para Colombia desde el año 99 hasta el año 2010 más o menos vemos que el carbón pasó de un dólar por millón de BTU llegó hasta los 3.5 dólares y ahora está más o menos en menos de 3.5 dólares el gas y el petróleo estaban cerquita en el 99 pero ya se se dispararon y a pesar de que el gas también le ocurrió algo similar a lo que ocurrió en Estados Unidos que fue un bajón en el precio pues aquí bajó de 13 dólares a 9 dólares este es el precio de los combustibles pero para termoeléctricas para grandes consumidores que tienen mayores descuentos por volumen de todas formas 9 dólares por millón de BTU frente a 3 dólares pues es 3 veces más costoso en las anteriores gráficas les he insistido mucho en dos aspectos que tienen muy en cuenta los inversionistas y los que planifican negocios y los empresarios y todo el mundo de los negocios y es que hay dos propiedades que se estiman demasiado en el carbón una es que es más barata y se refleja en la media en la X media en el valor promedio de los últimos 15 años que es de 2 dólares por millón de BTU en el gas es de 4 dólares y el fuel oil 5 dólares pero la mejor ventaja del carbón es la poquísima o bajísima volatilidad esto para un empresario para un financiero para cualquier persona es importantísimo porque tiene la certeza tiene la digamoslo así seguridad de que su precio no se va a alterar mucho aquí la volatilidad obviamente la volatilidad se mide con la desviación estándar la dispersión pero para que sean comparables utilizamos una variable estadística que se llama el coeficiente de variación el coeficiente de variación expresado porcentualmente es la división entre sigma la desviación estándar y la media vemos que el carbón solamente tiene una volatilidad del 15% mientras que la volatilidad del fuel oil del petróleo y del gas es superior al 50% aquí vemos otros ejemplos ya para pequeñas empresas en el Valle de Burrá aquí en Antioquia de cómo se han ido despegando los combustibles gas y ACPM del mismo carbón carbón en 3 dólares por millón de BTU para los pequeños consumidores el gas está en 12, 13 dólares el millón de BTU y el ACPM pues está cercano a los 30 dólares por eso en Colombia se cometió un error muy grave y fue en las zonas no interconectadas por ejemplo San Andrés Islas y en muchos pueblos que tienen que generar su propia electricidad que no están conectados al sistema de transmisión nacional de electricidad la ACPM que es uno de los mejores del mundo para allá mandaron motores diésel para autogenerar electricidad y con esos precios de la ACPM pues generaron un kilovatio hora en San Andrés con ACPM y es una ACPM muy subsidiado en San Andrés solamente cuesta 4.500 pesos el galón aquí a nosotros nos cuesta 8.000 pesos el galón de ACPM pero con esos 4.500 pesos el galón el costo de un kilovatio hora en San Andrés es de 900 pesos 900 pesos cuando se hace con gases de unos 150 pesos con carbones de 70 o 80 pesos y con hidroelectricidad se reduce a 20 pesos aquí hay más ejemplos de la evolución del precio del gas y el carbón la enorme diferencia tanto en valor absoluto como en la volatilidad la dispersión este digamos este cuadro nos muestra otra ventaja del carbón aquí vemos las reservas la producción el consumo interno y la relación entre reserva y producción que son los años de existencia del combustible se nos ha dicho que las reservas probadas de petróleo son de 2.000 millones de barriles 2.000 millones de barriles de petróleo el país ya está produciendo un millón de barriles diarios o sea que tenemos petróleo para 2.000 días 2.000 días y eso representa 6 años 6 años obviamente hay políticas la semana pasada anunciaron que se descubrió un pozo de 25.000 barriles diarios es decir lo más probable es que el petróleo no se acabe o no se agote pero es decir nos mantenemos con mucha incertidumbre y riesgo de escasez el consumo nacional de petróleo es de 250.000 barriles 120.000 de ACPM y 130.000 de gasolina y Colombia está exportando 750.000 barriles produce un millón consume 250.000 y exporta 750.000 a muy buenos precios y con enormes ganancias por decir algo pues el precio de extracción de un barril de petróleo en Colombia no llega a los 10 dólares el transporte el plete así haya que llevarlo en camiones pues pone este costo en unos 25 dólares más máximo máximo el petróleo le cuesta al estado unos 35 dólares el barril y se está exportando a 95 dólares el barril pero el precio interno de los combustibles es muchísimo más alto porque aquí estamos pagando 8.000 pesos por el galón de gasolina o ACPM esos son 4 dólares y medio y un barril de petróleo tiene 42 galones o sea que 42 galones por 4 dólares y medio precio de venta cada galón nos está dando que a cada barril de petróleo le pueden estar sacando unos 160 170 dólares a un costo de producción de 30 a 35 dólares en el gas hay reservas probadas de 5.8 terapies cúbicos esto equivale a 5.800 gigapies cúbicos la producción nacional es de 1.1 gigapies cúbicos o sea es de 1.100 millones de pies cúbicos diarios de los cuales consumimos en Colombia unos 800.000 900.000 pies cúbicos diarios y los 200.000 restantes los exportamos a Venezuela Venezuela es consume mientras aquí consumimos 900.000 900.000 millones de 900 millones de pies cúbicos diarios Venezuela consume casi 3.000 millones cuatro veces lo que consume Colombia y tiene las mayores reservas de gas del mundo mientras las reservas de gas de Colombia son de 6 terapies cúbicos las de Venezuela son de 200 terapies cúbicos el problema es que sus yacimientos están en la Guyana en el extremo oriental del país y todavía no han podido construir el gasoducto para llevarlo hasta el Golfo de Maracaibo el gas según estas cuentas tenemos gas para 15 años pero la cosa no está tan tranquila ahora vemos por qué y de carbón pues hay probadas 16.000 millones de toneladas estamos produciendo unos 86 90 millones de toneladas al año de los cuales solamente consumimos 6.6 millones los precios del carbón como los Estados Unidos dejaron de usar carbón bajaron el consumo de carbón de 3 millones de toneladas diarias a solo 2.2 millones de toneladas diarias dejaron de producir más o menos un 10-15% de la electricidad con carbón el carbón les está sobrando entonces los precios del carbón que llegaron a estar a 120 dólares la tonelada ahora no llegan a los 50 dólares 55 dólares la tonelada o sea esos precios se desplomaron y las reservas de carbón en Colombia dan para 186 años como dato adicional en el mundo las reservas de carbón en el mundo dan para 200 años mientras que las reservas de petróleo y de gas en el resto del mundo están para 50 años lo que pasa es que muy probablemente antes de que pasen 40 o 50 años es muy probable que los motores dejen de usar estos combustibles fósiles y pasemos a motores de hidrógeno a tecnología mucho más avanzadas y si no aprovechamos en Colombia pues todo ese carbón lo más probable es que se quede enterrado Ignacio hay varias preguntas que te voy a leer y hay una que te van a hacer por audio Grace Lee Marrugo te voy a dar la palabra Grace Lee Grace Lee ¿Qué es mi reloj? Bueno Grace Lee había escrito aquí una pregunta no sé si quería hacer una pregunta adicional dice si se producen 86 megatoneladas de carbón al año y se consumen 7 ¿Qué sucede con el restante? Ah todo se exporta todo se exporta pero como les digo el mercado de Estados Unidos ya no está admitiendo carbón sin embargo la China es el mayor productor de carbón del mundo y se autoabastece pero hay otros países europeos que consumen carbón el Japón consume mucho carbón Chile consume carbón todo se exporta pero sería muchísimo mejor darle mayor valor agregado otra pregunta que ahí es de Ciro Alfonso García ¿se tiene alguna comparación gráfica de los impactos ambientales utilizando carbón gas full oil? sí claro que sí lo he mencionado pero no es el objetivo pero al carbón se le ha echado mucha mala es decir el carbón es el 30% del combustible de este planeta la reacción en sí es carbono más oxígeno para dar CO2 o sea que en teoría pues el gas metano tiene un 75% de carbono el carbón tiene un 80% el petróleo un 85% pero sí hay que reconocer algo digamos el carbono tiene otros compuestos asociados nitrógeno de azufre y obviamente hay emisión de óxidos nitrosos o sulfurosos SOX NOX pero la legislación ambiental en Colombia es supremamente drástica o sea yo no puedo quemar carbón y emitir por la chimenea ni partículas sólidas es decir hay una reglamentación que solamente permite 100 partes por millón de partículas sólidas yo tengo que usar filtros filtros talego precipitadores electrostáticos en algunas ocasiones hay que usar scrubers lavadores de gases etcétera etcétera pero sí hay que reconocer algo digamos una termoeléctrica a carbón ciclo ranking con vapor pues su eficiencia máxima es del 27% y una termoeléctrica a gas ciclo combinado pues la eficiencia es del 42% es decir consume 40 o 50% menos de carbón frente a menos de carbono frente a la o emite menos frente a la de carbón eso es eso es correcto pero digamos pues Colombia solamente emite 70 millones de toneladas la China 9 mil millones de toneladas los Estados Unidos 6 mil millones de toneladas y la cuestión es que hay regulaciones ambientales que Colombia las cumple muy bien es decir no hay ningún problema en consumir carbón obviamente en el caso de termoeléctricas pues la diferencia en eficiencias es apreciable pero el carbón tal como lo están tratando en Sudáfrica y en China puede llegar a tener la misma eficiencia del gas ¿cómo se puede hacer un ciclo combinado con carbón? pues sencillamente gasificando el carbón si usted gasifica el carbón lo convierte en gas sintético metano pues puede alimentar una central termoeléctrica de ciclo combinado y obtendría las mismas eficiencias lo que pasa es que todo eso implica inversiones más altas o sea normalmente una termoeléctrica a gas cuesta un millón de dólares el megavatio a carbón ya cuesta dos millones de dólares el megavatio principalmente por los equipos de control ambiental pero si uno puede hacer una central termoeléctrica gasificando el carbón ya la inversión no es de dos millones de dólares sino de tres o cuatro millones de dólares y yo no creo que las personas que que dirigen el planeta y que toman las decisiones del planeta estén poniendo primero la cuestión ambiental que el aspecto de viabilidad económica o de mayores rendimientos y mayores utilidades prueba de ello es que en el planeta no se ha podido firmar ningún protocolo de control del medio ambiente o sea en Kioto no firmó ni la China ni los Estados Unidos y los dos emiten el 50% del CO2 de todo el planeta y en Río de Janeiro tampoco firmaron a pesar de que los Estados Unidos si están haciendo algo por las emisiones puesto que están usando más gas para la termoeléctrica pero esto es por una simple consecuencia económica de que ya se están autoabasteciendo de gas no no sé que tanto sea por el aspecto ambiental si aquí hay otra pregunta de Jorge Montoya no sé si es apropiada en estos momentos o al final dice a partir de la gasificación del carbón se puede producir materia prima para fabricar polímeros y otras sustancias como las que se producen a partir del petróleo muy importante la pregunta y se la contesto con muchísimo gusto del carbón la enorme tecnología del carbón surgió en Alemania porque en la segunda guerra mundial pues las otras potencias le cortaron el chorro de petróleo entonces esos tipos diseñaron la bueno la gasificación del carbón empezó en 1850 eso es mucho más viejo que cualquier otra tecnología y ya la reacción esta Fischer no me acuerdo Fischer para producir gasolina a partir de carbón es de los años 1925-30 de alemanes del carbón se puede producir absolutamente todo lo que se produce a partir del gas o del petróleo lo que pasa es que la inversión es muy alta pero los costos son menores por decir algo si uno produjera ACPM a partir de carbón los costos operacionales no serían mayores a un dólar por galón recuerden que el precio en Colombia de la ACPM es de 4.5 dólares por galón si lo produjéramos a partir de carbón el costo operacional no sería sino de un dólar y podríamos destilar otro dólar para el costo financiero para pagar esa deuda en 10-15 años ¿cuál es el problema? una planta para producir gasolina a partir de carbón la más chiquita que te ofrecen en el mercado es de 10.000 barriles diarios ya dijimos que en el caso de la ACPM Colombia consume 120.000 barriles diarios una planta para producir el 10% 10.000 barriles diarios valen mil millones de dólares entonces ahí es donde empieza Cristo a padecer pero con mucho gusto les puedo enviar un árbol una descripción de todos los productos que se pueden obtener a partir del carbón todo lo que son fertilizantes la urea el amoníaco lo que ustedes quieran es decir el carbón es tan buena materia prima como el petróleo y mucho mejor materia prima que el gas pues el gas al fin y al cabo es una sola molécula CH4 sí ya terminé la respuesta sí correcto Ignacio quieres que sigamos respondiendo preguntas hay varias preguntas o continúas y las dejamos para más adelante para que siga la presentación tú decides bueno ya son las 8 y media yo estoy dispuesto a contestar todo lo que me digan pero el peligro es que de pronto me vaya más allá de las 9 yo no sé ya se cansen de oír la misma voz dos horas eso es tedioso yo pues no de mi parte no hay problema fíjate a ver inclusive voy a tratar de responder más cortico no esplayarme tanto entonces te voy a leer otras preguntas y y bueno que son comentarios hay otra que escribe Carlos Alberto Moreno Arguello dice Ignacio cordial saludo desde Australia Camaco Consulting pregunta ¿cuál es la fuente oficial en Colombia para encontrar los límites de emisiones que la legislación colombiana permite para la importación de equipos de combustión ¿qué requerimientos legislativos debe cumplir? sí hay normatividad para todo eso equipos de combustión a a partir de carbón la legislación en este momento está en hay que tener filtros para digamos la emisión máxima es de 100 partes por millón en los óxidos nitrosos y sulfurosos es de 300 40 40 para 35 millón pero vamos a hacer algo yo les consigo esa reglamentación y se la mando al consejo profesional de ingeniería química y ahí se lo manda a todos los asistentes a este webinar esta presentación se les va a enviar a todas las personas también según entiendo si perfecto y van a tener acceso a la a la grabación de la presentación bueno de todas maneras le pueden dar mi dirección email para el que quiera más datos la persona que que desee más información o entablar comunicación conmigo o que le consigue información acá con muchísimo gusto pueden publicarla en mi dirección email ok entonces te propongo continuar y dejamos estas preguntas para el final hasta que ya en consenso decimos hasta aquí vamos correcto perfecto perfecto y tengan en cuenta que después me pueden escribir a mi dirección email y a todo el que me escriba le contesto bueno esto es lo que sigue muy importante porque a pesar de que se diga que hay gas para 15 años que resulta de la resulta de dividir 5.800 gigapies cúbicos dividido por 1.1 gigapies cúbico por día de producción eso da pues 5.400 5.500 días la unidad de planeación minero energética nos está haciendo notar algo que ya nos empieza a preocupar y mucho y le va a preocupar mucho a los industriales y es que tanto el pozo de ballenas el chuchupave de la guajira que es el 70% del gas como el pozo de cuciana están en decadencia entonces esta curva roja es la curva de demanda de gas en Colombia la demanda interna y el área bajo la curva azul y verde es la la oferta entonces fíjese que en julio de 2016 se van a encontrar ambas curvas es decir la oferta va a ser igual a la demanda y a partir de esos momentos va a haber un desbalance un desbalance que el gobierno ha optado por la solución de importar gas natural licuado eso es el gas más caro del mundo porque es que licuar el gas ustedes saben que el punto de de ebullición de un gas del gas natural es menos 170 grados es decir se debe invertir muchísima energía para poder licuar el gas con eso hay que transportarlo en buques hay que traerlo ya sea de de Trinidad Tobago o de Estados Unidos no sé de que otros países y aquí en Colombia ya piensan instalar plantas para gasificar ese gas licuado van a poner una en Buenaventura y otra en Barranquilla pero esto francamente no se entiende no se entiende porque el solo hecho de traer gas natural licuado y regasificarlo en Barranquilla y en Buenaventura eleva el precio del gas de 8 o 9 dólares el millón de BTU a prácticamente 18 dólares o 20 dólares el millón de BTU cuando podríamos obtener todo el gas que quisiéramos a partir del carbón esta es otra gráfica de la UB prácticamente ni se entiende pero esta es una proyección de los precios para las plantas termogeneradoras del sistema de interconexión nacional a gas entonces fíjense corroborando lo que acabo de decir que estas plantas hoy en día tienen unos costos de gas de 7 casi 8 dólares el millón de BTU pero a partir del fatídico 2016 ese costo va a pasar de 7 dólares a 20 dólares se imaginan ustedes en cuanto nos va a quedar a nosotros la electricidad obviamente el gas solo representa el 12% de la electricidad en el país pero más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto o sea lo que no resulta comprensible es que un país lleno de carbón no esté ya desarrollando proyectos de gasificación de carbón el gas que se obtiene de un gasificador que aquí en Medellín hay varias plantas hay una las villeras que tiene un gasificador de carbón hay otra empresa de cerámicas eurocerámicas que tiene gasificador de carbón en los santanderes también hay muy poquito muy poquito pero ya lo hay o sea obtienen gas a 2, 3 dólares el millón de BTU obviamente es un gas más pobre puede que no sirva para hornos industriales pero para las casas las casas en Colombia consumen el 30 35% de todo el gas de la nación esas casas en esos pueblos en lugar de llevar el gas en camiones comprimidos el gas natural poner plantas de gasificación en todos los pueblos para tener gas barato y para abastecer las demandas domésticas bueno la capacidad la capacidad en Colombia es de 13500 ahora si vamos a hablar de electricidad ya vamos a dejar un poquito el carbón sino la electricidad y conectamos con electricidad a base de carbón la electricidad en Colombia pues de los 13400 megavatios prácticamente 10.000 estas menores y estas son hidráulicos o sea de 13.500 megavatios 10.000 son hidráulicos 2200 son a gas y a carbón solamente 900 megavatios bueno la electricidad en Colombia en los últimos 10 12 años ha subido pues en el 2002 pagamos 100 este es el costo total de un kilovatio hora para los estratos 4, 5, 6 y para los consumidores no regulados cuyos consumos sean menores todas estas empresitas que consuman menos de 50.000 kilovatios hora y estén conectados a 13.800 voltios hace 11 años pagábamos 160 pesos por kilovatio hora hoy en día la gráfica apenas está hasta el 2010 pero hoy en día pagamos 440 pesos por kilovatio hora esto implica un incremento de un 200% se ha triplicado el costo de la electricidad en los últimos 11 años y equivale también a un incremento del 8 o el 9% anual en el costo de electricidad en un país donde ya estamos hablando de inflaciones del orden del 2,5% anual la electricidad nos crece a un ritmo del 9 el costo de la electricidad del 9% anual esta es una gráfica de la UCME donde claramente se ve cuál es la participación de la hidroelectricidad de las hidroeléctricas en toda la generación eléctrica del país siempre es alrededor del 85% salvo en estos fenómenos del niño que ocurren cada 5 años en promedio pero donde no baja baja en forma relevante pero no sustancialmente baja la participación del 85% al 73% y la predicción para los próximos años es que se siga manteniendo en el 85% incluso puede subir al 90% o superior al 90% porque todos los proyectos de ampliación de generación de electricidad en Colombia de los 4.000 megavatios que ya se están digamos construyendo en Hidroituango 1.400 megavatios hidrosogamos 800 megavatios el quimo otros 800 megavatios todos son hidroeléctricos en el último año por poner un ejemplo Colombia está consumiendo más o menos más o menos 60.000 millones de kilovatios hora anualmente estos son 60.000 gigavatios hora anuales o sea 60 teravatios hora anuales eso equivale a que mensualmente estamos consumiendo 5 teravatios hora o 5.000 gigavatios hora mensuales a manera de ejemplo los Estados Unidos consumen 11 teravatios hora diarios Colombia consume 60 teravatios hora en un año en los Estados Unidos en 5 o 6 días consume lo que consume Colombia en todo el año de esos 60.000 gigavatios hora pues 50.000 son hidroeléctricos el 83% a gases el 13% a pesar de que el combustible es 3 veces más caro que el carbón y el carbón solamente un 3% de participación el resto el resto son los famosos combustóleos y cogeneradores este cuadro muestra los costos AOM costos AOM son los costos operacionales y el costo del combustible para una planta de generación de electricidad el costo de generación se me olvidaba decirle la electricidad tiene está dividida en tres costos el primero es la generación que tiene un costo promedio un precio de venta para las industrias de 120 pesos para los estratos 4, 5 y 6 de 130 a 135 pesos después sigue la transmisión que puede llegar a los 200 pesos y por último la contribución que es el 20% de los dos anteriores con esa contribución del 20% es que se subsidia la electricidad en Colombia para los estratos 1, 2 y 3 pero miren sin incluir el costo financiero el costo operacional de una hidroeléctrica es de 20 pesos y el precio de venta es de 120 pesos o sea 6 veces la utilidad obviamente esto no contempla costos financieros porque es que la mayoría de las hidroeléctricas en Colombia ya pasaron del retorno de la inversión es decir hace muchos años están pagas con excepción de la hidroeléctrica PORCE3 que apenas tiene 2 años en PORCE3 por ejemplo comentaba el generador que el costo operacional es de un centavo de dólar se amortiza 3 centavos para el pago de la inversión PORCE3 es de 600 megavatios costó unos 900 millones de dólares o perdón 1200 millones de dólares se destinan 3 centavos de dólares para el pago de la deuda a 15 años un centavo para subragar los costos operacionales pero es que el precio de venta es de 7 centavos o sea estos proyectos de hidroeléctrica se empiezan a rentar a dar utilidades después de costos financieros inmediatamente arrancan con carbón el costo está en 77 pesos en gas y cocombinado ya salta a 120 pesos ciclo simple 160 y con los combustibles líquidos pues ya se trepa a los 500 pesos este gráfico muestra lo mismo los costos operacionales AOM operación y mantenimiento fijos y variables en Estados Unidos vemos que la hidroeléctrica está del orden de un centavo el kilovatio hora las digamos el el carbón está del orden de los tres centavos muy parecido lo acá 60 70 pesos pero a gas si vale 6 7 centavos el precio de generación en Colombia digamos como se se vende se vende hay un mercado no regulado que es el de los grandes consumidores todas estas empresas que consumen más de 50 mil kilovatios hora al mes y establecen contratos de suministro los precios de los contratos en esta gráfica de los últimos dos años de XM el precio para grandes consumidores se ha mantenido en 110 pesos para los que no tienen para los mercados regulados que no negocian está en 130 pesos pero observen el precio de la bolsa el precio de la bolsa en Colombia en la bolsa se transa el 30% de la energía en Colombia y el precio de la bolsa denota la máxima volatilidad posible es decir eso fluctúa entre 210 pesos y puede bajar a 40 pesos ¿por qué? porque es que nadie sabe cuándo va a llover ese es el gran problema y Colombia la energía eléctrica no se puede almacenar eso es lo de las baterías eso pues almacenará un poquito ustedes ya saben los problemas con las baterías de sus celulares y de sus computadores la energía eléctrica no se almacena uno almacena es el combustible pero la energía eléctrica una vez se produce se consume entonces almacenamiento de gas no hay almacenamiento de carbón si hay enorme pero el agua en Colombia las represas son muy chiquitas y solamente en Colombia hay una capacidad de almacenamiento de dos meses de agua entonces cuando deja de llover y no se sabe cuándo va a llover el precio de la bolsa se trepa 210 pesos y cuando está lloviendo mucho y hay vertimientos precisamente imagínense el vertimiento es que se bota el agua no se puede producir electricidad con esa agua y hay que botarla por el vertimiento de la represa porque no porque tiene muy baja capacidad de almacenamiento bajan los precios a 40 pesos esta gráfica dice lo mismo aquí pueden ver el precio de oferta del carbón es el rojo se mantienen 110 pesos las hidro fluctúan las hidroéctricas fluctúan entre 300 pesos y 40 pesos dependiendo si está lloviendo o no y el gas ha sido más o menos al título 250 pesos y al alza ¿cuál es el problema del mercado eléctrico? este es un ejemplo esta gráfica la tomamos esta semana de XM y muestra las reservas de Colombia 12.000 gigavatios horas ya dijimos que el consumo colombiano son 5.000 gigavatios horas por mes hace un año había 12.000 y este año no hicieron 9.500 o sea este año han disminuido los embalses sin haberse presentado el fenómeno del niño este año no hubo un niño y sin embargo llovió menos esta otra gráfica muestra lo mismo la curva azul es la pluviometría lo que llueve cada mes 4.500 gigavatios hora hay meses de mucho verano enero enero de muy baja pluviosidad que no llueve sino 1.100 kilovatios hora pero fíjense que este año a pesar de que no se presentó el fenómeno del niño llovió la curva café es la media histórica y la azul la real del último año llovió un 25% menos es decir si ustedes le hacen un balance de energía de la tierra pues la radiación solar es constante y la cantidad de agua es constante es decir siempre se va a apobrar la misma cantidad de agua de los océanos y siempre va a llover lo mismo el problema es que las lluvias se desplazan es decir zonas que antiguamente eran desiertos hoy en día son selvas y viceversa o sea nadie sabe hacia donde se van a desplazar las lluvias pero depender de una variable como la hidroelectricidad que es totalmente impredecible pues dificulta mucho un negocio vean que los embalses en noviembre del 2011 estaban en un 89% el año pasado estaban en un 73% y este año está en un 67% sin mediar niño de por medio bueno todo este cuento hasta este momento es para digamos motivarlos o incentivarlos a que le demos un mayor uso al carbón mi propuesta en la empresa donde trabajé ENCA de Colombia fue que autogeneráramos nuestra propia electricidad en una central térmica térmica a carbón donde el precio de la electricidad no se iba a bajar ENCA consumía 10 millones de kilovatios hora al mes o sea 10 gigavatios hora mensuales 10 millones de kilovatios hora al mes a un costo de 250 pesos la cuenta de electricidad le costaba 2.500 millones de pesos mensuales una empresa que está pues en ley de quiebras en ley 550 o en ley de chapter 11 que llaman en los Estados Unidos ley de quiebras y esa era una forma de ahorrar costos a la hora que están arrancando la termoeléctrica les va a costar a 90 o 100 pesos el kilovatio hora o 10 millones pues la reducción de costos va a ser del orden de los mil millones de pesos mensuales lo mismo les estoy diciendo a todos ustedes de que se puede autogenerar electricidad con carbón en cualquier parte es decir hay turbinitas desde 100 kilovatios para la más pequeña empresa hasta 2, 3 megavatios coltejer y fabricar las industrias textileras de acá de Antioquia que también están en ley 550 y a punto de desaparecer con todas las pérdidas y los escándalos que han oído ustedes en Interbolsa y todo los mismos presidentes de las compañías en el pasado han dicho que si no hubieran tenido sus termoeléctricas a carbón que las las montaron en 1950 hace 60 años están trabajando ellos hacía mucho rato estaban cerrados porque es que el el componente de la electricidad en los costos de producción de los hilos y las telas es del 35% estas empresas están generando electricidad a unos 80, 90 pesos en lugar de comprarla a 200 o 300 pesos eso representa un gran ahorro y aún así están en en ley de de quiebra o ley de insolvencia entonces la propuesta es que en cualquier negocio inclusive no necesariamente tiene que ser una fábrica de manufactura puede tratarse de un hospital un colegio un edificio porque no la lo que estamos promoviendo y promulgando es que la gente autogenere su propia electricidad con carbón cuando vean que le sea viable aquí en en la cuenca sinifana que les mencioné ahora donde se produce todo el carbón en Antioquia Antioquia o el Valle de Aburras se está desindustrializando y en general todo el país el país se está desindustrializando aquí hace 20 años se consumía un millón de toneladas de carbón este año no va a llegar a 400 mil 380 mil toneladas porque se han cerrado muchísimas fábricas y porque se ha venido con el cuento de cambiar de carbón a gas no entiendo cómo cómo se ha convencido pero eso se ha se ha dado con unos costos altísimos yo le decía a los mineros de Amagada la única oportunidad que ustedes tienen porque el carbón es prácticamente un bien no transable es un bien no transable porque vale más transportarlo que extraerlo entonces el carbón de esas minas nunca se podrá llevar a puerto al puerto de Santa Mata a competir con las dromas transportándolo en un camión con las carreteras y la estructura de transporte que hay en Colombia entonces la única oportunidad que hay para esos mineros es montar termoeléctricas a carbón donde su costo de extracción es de 60 70 pesos el costo de producción de un kilovatio hora va a ser de 80 o 90 pesos y lo va a vender a 110 o 120 márgenes pequeños pero es mucho mejor que cerrar la mina y dejar a más o menos unas 30 mil personas sin empleo que son los trabajadores de las minas de carbón de esos pueblos cercanos a Medellín la generación de electricidad con carbón se hace siempre en centrales a vapor ciclo ranking como ven aquí en esta descripción pueden ser usando carneras de parrilla viajera no es lo más recomendado pero aquí muchos la utilizan las que más se usan son las de carbón pulverizado todas las termoelétricas de carbón acá termopaipa termo las de las empresas son de carbón pulverizado y también la última tecnología es la caldera cotubular del lecho fluidizado también ya hay cerca de 30 o 40 megavatios con esta tecnología última que controla mucho mejor las las emisiones tiene más digamos eficiencia ambiental bueno estas son las conclusiones el costo del carbón no solamente es el más barato sino el que menos fluctúa las existencias de carbón en Colombia son para 200 años la confiabilidad del suministro de gas incierta al igual que la hidrología el sistema eléctrico colombiano es muy dependiente de la hidrología y de la publicidad y cada vez se torna más impredecible y esta conferencia les hace un llamado para que promuevan para que estudien proyectos de autogeneración a carbón si quieren ir más allá y hacer proyectos para gasificar el carbón eso es bien viable ya en Colombia hay la tecnología hay una gasificadora que fue cuyo gasificador fue diseñado en la Universidad Nacional de Colombia conjuntamente con la Universidad de Antioquia y la Bolivariana hay tecnología propia es una tecnología sencilla yo conocí dos ingenieros que hicieron un gasificador en medias cristal eso se encuentra en libros es decir pensemos en darle uso al carbón porque de otra forma se nos va a quedar enterrado bueno con esto concluimos la exposición y pasamos a las preguntas ok tiene la mano levantada Carlos Jaime voy a darle la palabra Carlos si buenas noches si Carlos te escucha Ignacio no escuché una pregunta sobre una persona que estaba en Australia que necesitaba información sobre emisiones de fuentes fijas sobre normatividad y que pues colaborar y decirle que tengo información del ministerio del estado que trabaja en la zona podemos hacer ese les compartimos a ustedes dos los correos para que se intercambien entonces información gracias Carlos enrique enrique roa enrique tiene la palabra enrique bueno voy a voy a leer entonces las las preguntas al parecer a ver a ver se quedó abierta a ver entonces vamos a a leer las preguntas que están acá en el en el la la primera que tú dijiste Ignacio que te tuviera en cuenta es porque si Colombia tiene grandes reservas de carbón cuáles son las razones por qué no comenzamos a generar valor agregado en la transformación del potencial energético del carbono esa pregunta la hace Daniel Enrique Zambrano Ignacio mire francamente no sé no sé porque esto es demasiado evidente empresas como Colter y Fabricato montaron sus propias termoelétricas a carbón y han sobrevivido gracias a ello pero yo no sé por ejemplo en otras regiones del país por qué no han hecho eso y lo más grave de todo por qué la mayor parte de las termoelétricas en Colombia son a gas obviamente esas termoelétricas se montaron hace 20 años o 30 años y como ya vimos en las gráficas pues en 1990 el precio del gas era muy parecido al del carbón pero por qué no se han incrementado más yo no he podido saber porque el único proyecto a carbón que conozco es una térmica de 300 megavatios eso es muy chiquito yo no sé pero digamos qué es lo que sucede con los combustibles en Colombia el petróleo es un monopolio es un monopolio de copetrol y básicamente hoy en día es de copetrol antiguamente ahí también estaba la 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 pero hoy en día el 70 80% del petróleo es de copetrol el como si ustedes estudian microeconomía pues el negocio mejor que hay en el mundo se llama monopolio o oligopolio monopolio es cuando hay un solo productor y se ponen los precios entonces como ya veíamos extraer un barril de petróleo cuesta 5 o 10 dólares transportarlo vale 20 y se venden 100 es un negocio muy bueno entonces bueno pero obviamente ese ese petróleo es para mover carros aunque se podrían se podrían instalar plantas para producir gasolina a partir de carbón ya dijimos que el costo era muy alto mil millones de dólares para 10 mil barriles diarios pero pudiera haber un inversionista que pudiera tomar esa iniciativa sin embargo fíjese y verá que copetrol pues es la caja la caja menor del estado del gobierno colombiano entonces ese negocio tan bueno no se puede tumbar pero digamos que el petróleo no es competencia para el carbón el que si es competencia para el carbón es el gas el gas porque es que aquí hay muchas empresas que tienen calderas a vapor se les ha dicho no venga no contamine entre otras cosas eso es una falacia no es cierto de que usted pasándose de carbón a gas no va a contaminar cuando es para generar energía térmica para generar vapor porque es que la eficiencia de una caldera a carbón es del 90% pues eficiencia hablando de energía útil que es el vapor que el vapor se utiliza totalmente o sea la eficiencia es para generar electricidad eso es otra cosa que entre otras cosas en la generación de electricidad de empresas cuando tienen cogeneración es decir utilizan los gases calientes para alimentar fuentes térmicas usos térmicos pues la eficiencia se eleva enormemente hay empresas que tienen térmicas a carbón con eficiencias del 80% ¿por qué? un 27% es electricidad y el resto son con los gases calientes se calientan e incluso se genera frío chiller de absorción para generar agua helada en el gas pasa algo que yo no he podido comprender hay bien poquito ya dice que vamos a tener que importar a partir del 2016 pero el negocio del gas es otro monopolio monopolio o oligopolio tanto en la en la digamos explotación la en los pozos son de ecopetrol y el otro es de virispetrolion el transporte del gas en Colombia es de de un solo transportador prácticamente entonces todo esto hace que que los intereses que se creen pues me imagino o especulo son grandes el gran problema del carbón es que es muy fácil es muy fácil sacarlo no tiene barreras de entrada entonces por ejemplo aquí en la Ignacio perdimos el carbón en Colombia si ya te escuchamos nuevamente si me salió un leterito de estar silenciado y después está ok dale dale activado bueno los pueblos aquí en Amagá había 300 minas entonces usted sabe que cuando hay 300 minas compitiendo es un mercado libre o sea el carbón es muy abundante y es muy fácil de extraer es decir el costo de extracción de una tonelada de carbón es de 60 mil pesos ya dijimos que el costo de extracción de un barril de petróleo es de 10 dólares pero hay que luchar mucho para encontrar el petróleo es decir los costos de exploración son muy altos para mí el mercado de combustibles líquidos y gaseosos es un mercado monopólico oligopólico con unos rendimientos con utilidades enormes el carbón es de 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 un mercado libre donde hay muchos muchos mineros muchos productores y donde efectivamente hay ley de la oferta y la demanda pero yo yo francamente no me explico porque Colombia no explota el carbón y Sudáfrica si lo hace y la China si lo hace y los Estados Unidos si lo hace o sea da para una buena tesis y una buena investigación ¿Alexander Chivata tiene una pregunta? ¿Alexander? Sí, gracias bueno más que pregunta quiero es tratar de emitir mi opinión respecto a la pregunta de ¿por qué no se da valor agregado al carbón? y tratar de redondear las ideas del ingeniero Ignacio considero que nuestro país tiene antecedentes de no generar desarrollos tecnológicos y que de alguna manera nuestras universidades están distanciadas de los desarrollos tecnológicos que necesita el país creo que los lineamientos políticas que un país que países como China o Sudáfrica generan tienen por objetivo impulsar el desarrollo de tecnologías para dar explotación a esos recursos que en algún momento estratégicamente son eficientes de explotar considero que no es necesario hacer investigación científica en ese sentido dado que ya el conocimiento científico para producir estos gasificadores ya está bastante estudiado ya hay muy buena información referente a esto y como decía el profesor Ignacio el ingeniero Ignacio no entiende no se explica por qué haya tan poco desarrollo tecnológico y daba el ejemplo de escasamente un par de ingenieros que han desarrollado gasificadores acá en Colombia y siendo esto los antecedentes considero que si no si nosotros los que estamos cargando el peso de la ingeniería química no nos preocupamos por generar desarrollos tecnológicos en estos campos vamos a seguir que Colombia sea dependiente de tecnologías y se creen estos monopolios que habla el ingeniero Ignacio considero que esos son unos temas que es importante aclarar que vale la pena desarrollar y que si en espacios como estos se lograran divulgar lo lográramos socializar para beneficio de la sociedad sería sería muy bueno y felicito al consejo profesional de ingeniería química por abrir este espacio para 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 desarrollar este tipo de charlas que ojalá no sea una única sino generemos más espacios de estos muchas gracias ok vamos con la siguiente pregunta dice de Enrique Roa que posibilidad tiene Colombia de producir carbón líquido y este sea comercializado en el exterior y una segunda la producción de carbón activado para procesos en la industria puede ser una buena inversión en Colombia te voy a contestar la primera y después me 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 repetir la segunda bueno vea el carbón líquido pues yo lo que he leído sobre ello es este proceso Fischer donde primero se gasifica y después mediante esta reacción Fischer no me acuerdo el otro nombre se convierte en líquido para sacar un barril de petróleo un barril de petróleo se necesitan perdón una tonelada de carbón que cuesta 150 mil pesos da para producir dos barriles de petróleo o sea es el rendimiento entre dos y tres barriles de petróleo entonces la tonelada de carbón vale 70 dólares y va a producir tres barriles de 250 dólares es decir siempre y cuando el petróleo no caiga por debajo de 50 dólares el barril este es el mejor negocio del mundo porque imagínate sacar tres barriles de petróleo que los vas a vender en 270 en casi 300 dólares y la materia prima que representa el 85 o 90% del costo de la industria química por lo general el costo son las materias primas no tiene mano de obra son muy automatizadas y la energía pues estos procesos todos son autoabastecedores de energía es decir el carbón es el que provee la energía para hacer la reacción química para alcanzar la temperatura pues de activación y todo eso entonces es muy rentable es muy rentable porque partimos de 70 a 75 dólares de la materia prima para producir dos o tres barriles de petróleo de 200 dólares el problema es la inversión o sea un gasificador es muy barato puede costar de los de 500 600 dólares megavatios pero ya dijimos 10.000 barriles diarios de este carbón líquido una planta de 10.000 barriles diarios la compañía Sazol en Sudáfrica la venden mil millones de dólares le están construyendo una planta de 100.000 barriles diarios a la China que ya tiene otra del orden de los 10.000 millones de dólares o sea las inversiones son muy altas pero imagínense usted sacar gasolina a un dólar sacándole cuenta son proyectos de 8 o 10 años a mi me parece que si es viable pero por lo pronto la forma como se hacen los negocios en Colombia donde quieren es utilidades enormes inmediatas y el retorno a la inversión en menos de 3 años para mi lo más fácil ahora sería termoeléctrica a carbón o gasificación que hay la tecnología y es barato de hacer ya lo de combustibles líquidos yo estoy seguro que si se patrocina eso hay un un proyecto ahí es que en la Guajira y le metieron 45 millones de dólares pero está frenado totalmente pero si a la universidad como bien lo anotó el anterior asistente que hizo muy buen comentario y lo felicito si a la universidad se le proveyera del dinero suficiente para hacer esta tecnología estoy seguro de que aquí en Colombia se pueden hacer licuadores de carbón o bueno plantas para la obtención de petróleo a partir del carbón ¿cuál es la segunda pregunta? vamos con la otra era de carbón activado le dame un segundo decía y en el segundo producción de carbón activado para poseerse en la industria química ¿puede ser una buena inversión en Colombia? no conozco el tema si algún otro sabe por favor me ayuda porque aunque si he utilizado mucho carbón activado en las plantas de agua sobre todo porque allá en Enca producíamos nuestra propia agua potable a partir de quebradas con ahorros enormes pero enormes enormes el carbón activado lo usamos para desodorizar y quitarle olores y colores al agua no conozco el proceso no lo conozco ok vamos a darle apertura a Carlos Alberto Moreno para preguntas no sé Ignacio si te propongo si nos vamos hasta las 9 y cuarto con las preguntas que alcancemos o no sé te lo dejo a tu decisión Carlos Alberto Moreno estoy disponible hasta las 9 y media pues no no tengo afán pero obviamente ustedes también cuentan o sea yo termino cuando ustedes digan Alexander ok por mi no hay ninguna situación hasta las 9 y media también Carlos Alberto Moreno tienes la palabra si me escuchas si dale si si perfectamente ah bueno listo Ignacio pues primero muchas gracias por la por el webinar y pues pienso que es muy importante que el consejo siga continuando con estos foros porque se permite compartir ideas para tratar de ser breve quería nomás mencionar una de las cosas que pronto puede ayudar a responder la pregunta de por qué el carbón no se explota en Colombia y es que cuando se hacen proyectos normalmente uno debe tener en cuenta lo que se llama el PEST análisis que es analizar el el campo político el campo económico el campo social el campo tecnológico y si quieren ir más en detalles podrían ir incluso al campo legal y ambiental entonces lo que yo veo que pasa en Colombia es que cuando se hacen proyectos nos estamos concentrando solamente en uno de esos campos entonces puede que si hayan muy buenos desarrollos entre universidades y industria y haya patrocinio para desarrollar nuevas tecnologías pero no estamos viendo la big picture que es como la como la la visión en grande entonces cuando tú puedes desarrollar el mejor gasificador y la mejor tecnología pero si no has tenido en cuenta los aspectos económicos y sociales de la zona donde vas a extraer el carbón hace muy difícil que un inversionista se vaya a sentir atraído por desarrollar tecnologías allá entonces una de las cosas que yo veo desde acá desde el exterior es Colombia todavía está madurando en términos de legislación ahí por lo menos la imagen que yo tengo desde cuando yo leo noticias y veo reportes de Colombia en el exterior es que Colombia apenas está aprendiendo a legislar en términos de minería y por eso vemos esos desastres ambientales que vienen pasando día a día y todos los días uno escucha algún escándalo por desastres ambientales precisamente por no tener en cuenta eso como parte del proyecto otro aspecto que quisiera hablar es la parte de experiencia operacional no es solamente desarrollar la tecnología o traer equipos modernos del exterior con gente que se han matado a años diseñándolos o colombianos que se han matado diseñando equipos pero falta experiencia operacional o sea cuando uno desarrolla una nueva tecnología necesita tener experiencia en resolver problemas para ese tipo de tecnología y bueno y de ahí pues me puedo ir a muchos otros aspectos o sea la parte de entrar al mercado en ciertas tecnologías no es fácil en Colombia el aspecto de licencias y patentes como tú mencionabas ahorita SASOL tiene una tecnología muy avanzada en gasificación y les ha tomado años y ese proceso de Fisher Trops que tú mencionas de llevar el carbón a líquido no es tan fácil como lo pintan o sea ese proyecto ha tenido ese tipo de tecnologías ha tenido mucho desarrollo y se basa en catalizadores y en diseños de alta eficiencia entonces eso toma tiempo que maduremos en ese aspecto y también para terminar el comentario creo que la parte de que mencionaste de retornos en la inversión de menos de 5 años eso también nos mata o sea cuando cuando un inversionista está pensando solamente en retornos a la inversión de 5 años o menos pues obviamente no le va a importar la secuela que va a dejar entonces si yo invertir 100, 200 millones de dólares en un proyecto a mí no me importa si me tengo que meter a parques nacionales o tengo que destruir cuencas de ríos porque mi inversión se tiene que ver recuperada en 5 años entonces como inversionista uno vende la idea que si voy a proveer empleo y voy a brindar prosperidad pero con esa visión corta lo que hace es que cuando ya la mina no de más ya no haya forma de extraer y ya el agua está contaminada pues simplemente me voy y los y los locales son los que tienen que lidiar con los problemas y eso no solamente pasa en Colombia puedes leer mucha literatura y en magazines como el Economist salen reportes de ejemplos igualitos en Nigeria incluso acá en Australia en muchos sitios pasa lo mismo cuando hay inversionistas que que no ponen todos los costos políticos económicos sociales legales y ambientales en el proyecto y solamente están pensando en un retorno a la inversión de 3 años eso hace difícil o sea yo por lo menos no me gustaría apoyar a un inversionista que solamente está pensando en eso pero lastimosamente así se están moviendo mucho los negocios y por eso la China está como está ya te doy la palabra y que pena que me extendí mucho ok Camilo Sánchez le voy a dar la palabra Camilo Sánchez tienes una pregunta si no entonces Carlos Jaimes Carlos Jaimes tienes una pregunta Gabriel el micrófono Gabriel Morán bueno ninguno Edwin Coley Silva Edwin tienes alguna pregunta ok voy a leer entonces las preguntas que hay en el panel de preguntas y con eso cerramos en orden dice Anagency Castillo Mina si el carbón usado está en polvo y la reacción se hace en leche fluidizado esto incrementa o disminuye la eficiencia Ignacio si si digamos vea cuando yo tenía parrilla viajera los inquemados eran del 10% es decir es ineficiente con carbón pulverizado es más alta y ahora esta tecnología de lecho fluidizado donde no hay que pulverizar el carbón si se ha demostrado que puede usar cualquier tipo de carbón ustedes saben que la parrilla viajera necesita un carbón clasificado por tamaño estas grajeas pues de entre un cuarto de pulgada y una pulgada entonces en la extracción del carbón se genera más o menos un 20% de polvillo ese polvillo es a un precio muchísimo más barato y el carbón clasificado por tamaño es más costoso entonces esta tecnología de lecho fluidizado permite usar cualquier tipo de carbón y como eso es algo que recircula se minimizan los inclamados y definitivamente si tiene más eficiencia por decir algo se puede lograr eficiencia para una termoeléctrica de casi el 30% con lecho fluidizado mientras que con parrilla viajera no suma más del 25% y la de pulverizado está entre 27 y 28% la respuesta es si es correcto hay más eficiencia con lecho fluidizado la otra pregunta de Andrés Mauricio Romero dice ¿cuál es la comparación en la generación de energía entre los biocombustibles y el carbón que es más barato? esos pues voy a pedir disculpas pero es que los biocombustibles lo único que han hecho es encarecerle la tortillita de los taquitos a los portos mexicanos es decir en los Estados Unidos la producción total de biocombustibles es de más o menos entre 30 y 40 millones de toneladas al año de etanol y 30 y 40 millones de toneladas de ACPM en el caso del etanol los dos grandes productores son Brasil que lo hace a partir de la caña de azúcar y ese proceso es muy exitoso ese proceso es muy exitoso porque no invierte sino como medio litro de combustible para producir un litro de etanol pero en los Estados Unidos lo que están haciendo es con maíz es muy ineficiente y muy costoso muy ineficiente y lo único que hizo fue triplicarle el precio del maíz a los pobres de todas maneras eso no le hace ni cosquillas ni cosquillas al consumo de petróleo líquido que es de 4 mil millones de toneladas o sea que representa 60 millones de toneladas al lado de 4 mil millones de toneladas esto ha sido muy criticado por los europeos y por países que si les importa el medio ambiente porque no es posible que a partir de alimentos generemos combustibles que le van a aportar muy poquito al problema ambiental como les decía se quema más combustible produciendo el etanol a partir de maíz que no produciéndolo para el caso concreto del etanol en Colombia pues debo decir fue la salvación de los azucareros porque es que el azúcar es un commodity un commodity que se vende a 20 centavos de dólar el kilo 20 o 30 centavos de dólar o sea ellos prácticamente estaban quebrados y gracias a esa legislación que les paga el etanol el etanol al mismo precio de la gasolina o sea 8 mil pesos por galón pues se salvaron es decir Brasil hace más de 20 años dice que no tiene ingenios azucareros sino plantas de biocombustibles en las cuales uno de los subproductos es el azúcar entiendo o creo que para hacer un litro de etanol se necesitan 1.6 kilos de azúcar y ya dijimos que el kilo es como la libra 20 centavos a mi las cuentas me dan que un galón de etanol no debe costar más de 4 mil pesos y el gobierno lo está pagando 8 mil o sea un negocio hasta raro pero acuérdense que con el carbón no puede producir el mismo galón en en un dólar en 2 mil pesos y destinar otro dólar para el costo financiero lo que se está planteando ahora en el mundo es no hacer biocombustibles a partir de materias primas como el maíz o la caña de azúcar sino a partir de basuras de los desperdicios orgánicos de las de las ciudades y ya hay plantas en Europa en Alemania que donde se desarrolla la tecnología para producir etanol a partir de 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 basuras el biodiesel o ACPM se produce a partir de la famosa palma palma de aceite que la mitad es para aceite de cocina y la otra mitad para para hacer los biocombustibles pero sinceramente creo que el mundo debería parar de más bolas a lo que es la geotermia en muchos países hay geotermia aquí en Colombia no hay nada en Colombia por decir algo tampoco hay energía eólica hay solamente 20 megavatios en el parque Jepirachí en Costa Rica hay más de 300 megavatios en todos los países se está desarrollando los molinos de viento a pasos agigantados y aquí no esto de los biocombustibles para mí no es no es la solución sino encarecer los alimentos ok Gabriel Gabriel Morant tiene te voy a abrir el micrófono Gabriel si me escucha si dale Gabriel perfecto bueno son tres cositas corticas que me tienen pues con curiosidad una es el tema de mencionaste fluidización y conozco pues algo ahí que he visto en la universidad nacional Estados Unidos está como avanzando mucho en el tema de alta presión fluidización alta presión pues si hay una ventaja grande en invertir en tecnología creo yo es muy complicada por el tema de tener que meterle carbón a un fluidizador que está a alta presión la otra pregunta es que porcentaje de una inversión en una termoeléctrica como la que montaron en ENCA que porcentaje se invierte aproximadamente en temas de control ambiental y la otra es enfocada en el en el tema de si el gobierno tiene alguna restricción por decir algo yo genero energía en mi empresa a partir de carbón y quiero venderle una energía sobrante a una empresa vecina ¿qué restricciones hay al respecto? eso es todo perfecto sí mira el tema de la fluidización a presión yo francamente no conozco eso yo conocí fue una caldera de estas de John Thompson hechas en la India de lecho fluidizado pero no son a presión yo no sé si la fluidización de la que tú estás hablando es para gasificar o simplemente para caldera de lecho fluidizado para acotubular para generar vapor y con ese vapor mover una turbina y generar electricidad pero no te dese responder la segunda pregunta ah bueno cuando yo construí en la caldera de me pasé de gas a carbón la primera caldera pero para generar vapor únicamente todo el proyecto costó cinco mil millones de pesos y la parte ambiental fue casi ochocientos millones de pesos yo creo que la parte ambiental en un proyecto de carbón puede llegar al veinte o veinticinco por ciento porque la legislación es estricta y así debe ser el último punto si es el más delicado porque digamos en todos los países se permiten los contadores bidireccionales energía cuando tú te sobras la energía la descontas tu contador y se la vendes a la red aquí no lo permiten si tú estás produciendo tú tienes una pequeña industria conectada a cuarenta mil cuarenta y cuatro mil voltios o a treinta y cuatro mil voltios como en Bogotá o a trece mil ochocientos voltios como las pequeñitas industrias la energía te vale entre trescientos y cuatro cientos pesos ahí son ciento treinta pesos generación doscientos cincuenta prostransmisión y el resto contribución cuando tú autogeneras pues te ahorras lo que es la transmisión y la contribución pero uno lo puede vender a tu vecino es tan complicada la legislación que si vos tenés dos casas y las dos son tuyas tú no le puedes pasar un cable un cable de transmisión de energía de una a la otra de una casa a la otra eso se llama contrabando es decir usted todos los excedentes excedentes de termoeléctricas de autogeneración o cogeneración para una empresa hay que vendérselos a un comercializador sin embargo es buen negocio porque por ejemplo Manuelita Colteje Fabricato que es lo que hace toda la energía que consume les vale a 80 pesos o 90 pesos el kilovatio hora y si ahorran una energía que les costaría la red de 300 pesos los sobrantes para no parar la planta y para darle continuidad estas plantas textileras por ejemplo paran desde el sábado a las 12 del día hasta la luna a las 6 de la mañana entonces la red los comercializadores les compran les compran toda la energía que produzcan sábado y domingo pero no se la pagan sino a 120 pesos a 120 pesos porque es el cargo por generación y ya ellos se encargan de venderse a otras personas a 300 o 400 obviamente sumándole transmisión y la contribución sin embargo si tu costo de producción es 80 pesos o 90 pesos ¿cómo no? ¿cómo te vas a negar a vender los excedentes a 120? no, ahí mismo es que es muy buen negocio o sea buena parte de la producción es para sustituir la energía costosísima de la red de 400 pesos y los excedentes los venderá a 120 pero ese precio de venta está por encima del costo operacional de ese kilovatio hora que es solamente de 90 pesos otra pregunta pregunta de dice Camilo Sánchez Tobón ¿qué se realiza con los residuos de la gasificación? es muy buena pregunta mira en las termoeléctricas bueno todo lo que se retiene en los filtros todo este material en particular que se retiene en los multiciclones en los precipitadores eléctricos en los filtros de talegas todo eso antiguamente había que botarlo en unos rellenos ya no eso se está vendiendo y a muy buen precio del orden de 40 mil por la tonelada a los concreteros esas cenizas de carbón se mezclan con el clinker con el cemento y mejoran notablemente las propiedades del concreto en resumen las cenizas que quedan de un proceso con carbón se comercializan y se venden a buen precio para mezclar con cemento y para mejorar las propiedades del concreto la última pregunta de Alexander Chivata Castiblanco comparto su idea respecto a los biocombustibles mi pregunta es cuál es su opinión respecto a combustibles generados de biodigestores me faltó mencionar eso pero me parece me perdonen la expresión la verraquera eso sí es lo máximo porque es que los biodigestores se diseñaron para tratar tanto basuras vegetales como excretas de animales como heces como aguas de alcantarilla entonces lo que hace un biodigestor un biodigestor anaeróbico sellado herméticamente con un tiempo de residencia de 22 25 días eso tiene unas ventajas enormes la primera reducen un 80 o 90% la demanda bioquímica de oxígeno la DBO del agua o sea los biodigestores se usan para quitarle las salmonellas los colis todas las bacterias para reducir la contaminación del agua de ahí se obtiene por lo general un bioabono un humus una tierra negra que no tiene bacterias y es abonos orgánicos que son mucho más baratos que los abonos inorgánicos y los biodigestores anaeróbicos con bacterias metanogénicas producen metano ese metano ustedes bien lo saben las heces o las excretas siempre van a producir metano el metano el metano es 21 veces más contaminante que el CO2 entonces cuando usted pone un biodigestor y captura el metano y obviamente lo lleva a una combustión por cada tonelada de metano obtenido en un biodigestor esos biodigestores producen un biogás que contiene entre un 60 y 70% de metano eso si es una cosa muy buena ambientalmente hablando porque si esa tonelada de metano se escapa a la atmósfera tiene un poder contaminante equivalente al de 21 toneladas de CO2 una tonelada de metano equivale a 21 toneladas de CO2 entonces cuando uno lo quema está reduciendo 21 veces el efecto contaminante uno de los grandes aportantes a las emisiones de CO2 es el ganado vacuno y las porcicas las viaderos de cerdos de gallinas y de vaca porque todo eso emite metano o sea yo estoy 100% convencido de las bondades de los biodigestores es más Alemania tiene montado más de 20 mil megavatios en generación con biomasa a partir de biodigestores eso me faltó mencionarlo y le agradezco mucho que me lo haya recordado otra pregunta bueno yo creo que nos podemos quedar aquí aquí hay una dos tres cuatro bueno cinco seis como ocho preguntas no sé ya son las nueve y media Ignacio tú tú dirás por mí no hay ninguna situación pero podemos dejar aquí y te mandamos las preguntas o no sé si quieres que lea las preguntas si tú eliges cuál responder dime yo no tengo ningún problema podemos prologar un poquito para pero no no admitamos más preguntas cerramos ahí con las otras preguntas bueno yo trato de responderla bien rápido listo y voy a obviar los que son simplemente comentarios aquí Edwin Colei Silva bueno hace un aporte dice también es posible generar carbón líquido a partir del carbón sin necesidad de gasificar primero este proceso se denomina liquefacción directa mientras la indirecta es aquella donde se gasifica en primer lugar el carbón he trabajado en liquefacción directa del carbón a nivel de posgrado y lo que noto en el ámbito académico es un total desgano y desinterés en seguir investigando en esta tecnología y es muy triste en vista del gran alcance de dicho proceso saludos Edwin Colei Silva él tiene toda la razón yo he estudiado que hay unos procedimientos para por medio de temperaturas disolventes licuar el carbón inclusive ese carbón licuado sirve ya existen refinerías duales que reciben tanto petróleo crudo como carbón licuado por este método y yo no me explico por qué no gusta yo no le veo ningún problema otra pregunta dice realmente de Grace Lee Marrugo realmente es ventajoso para el país exportar cerca al 92% de carbón que produce en vez de utilizarlo para generar energía o para calcificarlo pero es que bueno es muy muy interesante y muy importante su observación pero mientras no haya demanda interna de carbón es que Colombia puede hacer perfectamente las dos cosas es decir de todas maneras por la exportación de 90 millones de toneladas a 50 dólares la tonelada está obteniendo como cuánto es 4 mil millones de dólares eso le hace mucha falta al país pero es que aquí se puede desarrollar todas las termoeléctricas que quiera imagínense que en este momento hay un proyecto para montar en Amagá una termoeléctrica de 350 megavatios 350 megavatios y esa termoeléctrica vale 700 millones de dólares ¿sabe cuánto carbón va a consumir? un millón de toneladitas no más al año y eso es lo que producía esa gente y se iban a cerrar es decir el hecho de exportar no entorpece para nada cualquier desarrollo que se haga para el carbón hay carbón y de sobra y en cualquier momento todas esas minas pueden aumentar muchísimo su capacidad de producción y el problema en este momento de las minas del carbón es que están cerrando las del interior porque no hay clientes que no hay consumo y no es económicamente viable llevarlas hasta los puertos para competir con minas a cielo abierto como Drummond y las aguas de Bivico que están automatizadas y a cielo abierto es decir la exportación no impide para nada el desarrollo interno del consumo de carbón Ok de Lina Cárdenas en caso de iniciar una industria termoeléctrica combinada el costo para la protección ambiental sobrepasaría el costo de montaje de la industria No yo ya le respondí que pues cuando manejé otro proyecto me costó el 18% de toda la inversión yo no creo que que sume más del 20 o 25% no hay que tenerle miedo a eso pueden preguntar en internet salen esos datos pero el costo pues de filtros y de es que inclusive en neurocinámica tenían scrub lavadoras de gases para purificar esos gases y y realmente no suma más del 20% o sea la parte ambiental no es óbice no es obstáculo Otra De Leonardo Velázquez Cadavid en Antioquia hay buena calidad de carbón para gasificar es necesario tener carbón muy puro para producir gas de síntesis es decir semi-antracita o antracita en Amagá ¿qué calidad de carbón hay? Los carbones de Amagá entiendo que son bituminosos o sea son todos para quemar el carbón de Amagá es inferior al del altitano cultivo yacense ¿por qué? porque el poder calorífico no es sino de unos 10.000 o 11.000 BTU por libra mientras que en el altitano cultivo yacense las minas por allá de Boyacá y Cundinamarca es de 12.000 la gran ventaja del carbón de Amagá es que es de los carbones que tienen menos contenido de azufre en Colombia y en el mundo el contenido de azufre del carbón de Amagá es de 0.5 0.6% la legislación habla de que los carbones no pueden tener más del 1% por eso los de ladromo ni los de la agua hídrica con los carbones de la costa que son con altos contenidos de azufre tienen que lavarlos y gastar enormes cantidades de agua para reducir el contenido de azufre que al parecer es muy superficial o sea se puede reducir el lavándolo pero no para gasificar el carbón de Amagá no tiene ningún problema es un carbón térmico de un poquito más bajo el poder calorífico tiene poquito azufre por lo que es más fácil controlar las emisiones de SOX y es tan bueno como cualquiera para gasificar no le veo diferencia otra ok como ya se pudo ver la factibilidad de la sermoeléctrica carbón en cuanto a la estabilidad de costos es buena la factibilidad en cuanto a operación también lo es es de Guillermo Nanca y Cedo Velázquez factibilidad en cuanto a operación mire es muy buena la pregunta si hay dos formas de contratar esa energía por contratos eso es una estabilidad está rara son contratos a dos o tres años usted no puede parar pero el margen es muy pequeño aquí las las termoelécticas carbón lo que han hecho es justificar los proyectos con un cargo que llama el cargo por confiabilidad está en 13 dólares el megavatio hora unos 28 pesos o sea esas termoelécticas mantienen paradas y les pagan 28 pesos por cada kilovatio hora que pudieron haber producido obviamente los costos pues no son nada hay veces que las llaman operar ni siquiera están listas pero mi planteamiento es establezca contratos a dos o tres años los márgenes son pequeños el precio de venta es de 120 pesos la utilidad es de 30 pesos no más pero es mejor que jugar en la bolsa porque en la bolsa cuando no está lloviendo pues puede estar a 200 pesos el kilovatio hora y va a tener unas ganancias enormes pero cuando esté lloviendo baja 40 pesos y va a perder plata porque va a competir con las hidroeléctricas que ofertan a 40 pesos por kilovatio hora y a usted sus costos son de 80 pesos por kilovatio hora otra pregunta ok John Valdés tiene dos preguntas dice ¿qué se puede decir acerca del manejo y del impacto ambiental del uso del carbón comparado con el de gas natural y la otra es ¿qué otro uso se le puede dar a los residuos del proceso de quema del carbón? las dos preguntas ya están contestadas es decir para generar calor una caldera a vapor la eficiencia de una caldera a gas para producir vapor es del 94 95% y con carbón es del 90 o sea hay una ligera ventaja ambientalmente hablando para termoeléctricas pues las termoeléctricas de ciclo combinado si tienen una enorme ventaja respecto al carbón pero son muy costosas y nadie hace una termoeléctica de ciclo combinado de menos de 150 megavatios y esto hablan desde termoeléctricas para empresitas de un megavatio dos megavatios cinco megavatios no se consiguen de ciclo combinado para esos tamañitos entonces pero en el caso del ciclo combinado grandes termoeléctricas de 150 megavatios que entre otras cosas cuestan 300 millones de dólares si la ventaja es que la eficiencia es del 45% o en su 27% una diferencia enorme los residuos de las cenizas ya se dijo se mezclan con el concreto se comercializan a buen precio y se mezclan con concreto con el cemento para para formar concreto otra otra dice Carlos Jaimes para los que están preocupados por la parte del aire y la norma para cogeneración la norma es más blanda para emisiones que si es solo termoeléctrica es un comentario y José Tomás dice ¿serviría el carbón de la loma César? muy buen comentario cuando se trata de cogenerar eso es premiado es favorecido precisamente porque la eficiencia es más alta el carbón de la loma César es muy bueno todos son buenos todos los carbones bituminosos térmicos porque hay carbones digamos para hacer acero aquí en Colombia no hay ya acería ni industria de acero no el carbón es para fines térmicos y todos los carbones que hay en Colombia son buenos para los usos que estamos planteando de generar electricidad o generar vapor o frío y la última que es más una mención comercial de Ana Jensi Castillo dice comentario en cuanto al desarrollo de la cogeneración a partir del carbón hay una empresa de consultoría de diseño de ML y compañía con más de 30 años de experiencia en el campo que puede enfrentar este reto y con eso se terminan las preguntas voy a darle la palabra al consejo profesional para que despida entonces este evento atenta Natalia entonces dale Natalia tienes el micrófono abierto o César Alexander claro que si Alexander una última pregunta para Ignacio Ignacio siendo tan económico la generación de energía eléctrica por medio de agua porque es tan costosa en Colombia que es la mayor parte que se produce perdóname repetímela porque es muy importante esa pregunta si siendo nos han mostrado que es muy económico generar energía eléctrica a partir de agua y en Colombia la mayor parte el 80% se genera a partir de agua porque es tan costosa la energía de francesa bueno muy buena pregunta y otra vez entramos en el campo donde yo no quiero hablar mal de los gobieres ni de política ni nada de eso yo voy a decir pues para no hablar aquí de especulaciones ni cosas raras voy a hablar de que eso es culpa de la pobreza el costo del kilovato hidráulico es de 20 pesos y lo venden a 120 la explicación que yo me doy es la siguiente eso siempre fue un monopolio del estado es decir cuatro empresas en Colombia generan el 80% de toda la electricidad esas cuatro empresas son en su orden EPM y Sagen en GESA Codensa y había una que se llamaba EPSA y ahora se llama después se llamó Colinversiones y ahora se llama Celsia entre esos cuatro generan el 85% de la electricidad en Colombia con un agravante que uno admitiría altos precios si fueran todas empresas del estado porque es una forma de redistribuir el ingreso por poner un ejemplo empresas públicas de Medellín el presupuesto es de 10 billones de pesos al año el presupuesto de la ciudad de Medellín es de 4 billones de pesos la mayor parte de la caja de Medellín proviene de EPM y con esos ganancias de EPM se financian hospitales todo en Medellín más o menos Antioquia eso ya lo corrigieron pues con Hidroituango un anterior gobernador cuando nosotros una vez en la Andi en la Cámara de Grandes Consumidores de la Andi nos manteníamos muy preocupados y alterados por esta situación y alguna vez contratamos a ANIF a la Asociación Nacional de Instituciones Financieras para decir para que estableciera si era que había colusión colusión es la famosa cartelización o amanguale de los productores para establecer precios y llegaban a la conclusión de que de que eso era totalmente imposible comprobar y yo opino que eso no pasa es que no es necesario es que durante 10 años yo vi licitaciones de NENCA para comprar energía y siempre todos me decían no hay no hay no hay y siempre me vendía el mismo es decir a pesar de que hay una enorme capacidad hidroeléctrica la energía firme de una hidroeléctrica no es más que el 60% porque es el porcentaje de utilización de las hidroeléctricas o sea ellas solamente trabajan el 70% del tiempo a pesar de eso generan el 83% de toda la electricidad pero es decir hay muy poca oferta no hay almacenamiento no hay inventarios o sea estos generadores de electricidad solamente tienen dos meses de inventario de agua en los embalses pero tienen que sostener contratos a dos años si deja de llover y ahí mismo tienen que parar la generación hidroeléctrica y empezar a generar con gas ellos van a pasar de un costo operacional de 20 pesos a otro de 160 pesos que es generar con gas o sea venían generando a 20 pesos mientras llueve apenas deja de llover tienen que parar la mitad de las hidroeléctricas y empezar a generar con gas a colmo de más ganas a colmo de males con gas en lugar de generar con carbón entonces pasan de un costo de 20 a 160 pero ellos la tenían vendida a 120 entonces yo me imagino que ese precio tan alto es para cubrir todas esas contingencias todos esos digamos periodos del niño periodos de baja pluviosidad es un mercado con muy poca oferta es un mercado de vendedores y es un mercado evidentemente oligopólico como le gusta a los colombianos los monopolios y oligopolios cuando hay competencia libre pues ya la cosa es a otro precio cuando hay economía de libre mercado pues cuando hay muchos operantes por eso en Estados Unidos en 1906 establecieron la ley antimonopolio que es la base de la economía ya una casa en Wisconsin o en Miami o en Los Ángeles tiene tres oferentes distintos o cuatro de energía eléctrica tres oferentes distintos de gas y tres oferentes distintos de hidrógeno sí y finalmente Ignacio pues ante eso conociendo que empresas públicas de Medellín tienen inversiones tan altas en investigación y desarrollo frente a ese tema ellos no han trabajado porque sería inclusive rentable para ellos montar generadores de electricidad a partir de Capón las entradas públicas tienen una termoeléctrica que no recuerdo si es termocentro o termosierra de 600 megavatios pero es a gas las entradas públicas como es de servicios públicos no solamente provee la energía sino la telefonía el agua el alcantarillado también se metió en el negocio del gas Medellín fue la última ciudad en tener gas es decir en Bogotá en Barranquilla en todas las ciudades cocinan con gas desde los años 50 y aquí en Medellín apenas vienen tras el año 2000 y si hay unas inversiones muy altas y los paisas tenemos un problema y es que los paisas somos muy reacios al cambio aquí pues para cambiar un paisa para cambiarle los frisoles el chicharrón y la bandeja paisa a un paisa es una cosa muy templada entonces el gas no entró todo lo que debió haber entrado y ellos hicieron una inversión muy alta y francamente ellos yo nunca he visto que quieran el carbón hasta ahora pues hasta ahora o sea ellos siempre se han ido por el gas tienen interés en el gas pero es que para montar una termoeléctrica la puede montar cualquier empresa inclusive en GESA o Densa la de Bogotá tiene una grande termocipa de 200 megavatios y en GESA perfectamente puede montar una termoeléctrica en Amagá por decir algo aquí en Antioquia eso no tiene esa no hay limitaciones en eso pero yo nunca he encontrado ninguna pues no he visto o no he visto ningún proyecto de empresas públicas de Medellín con carbón alguna vez inclusive estuvimos en conversaciones con ellos de montar un distrito de energía de carbón y no 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 les gusta el carbón parece me da la impresión pues muy bien ingeniero Ignacio creo que no nos queda sino agradecerle en nombre de todo el auditorio que ha sido muy constante su generosidad y su gentileza pues con el tiempo creo que como lo mencionaron ya algunos de los asistentes pues para la ingeniería química es muy valiosa toda la información que se nos acaba de dar cada vez creo que nos tenemos que ilustrar un poco más para poder ser actores y no simplemente espectadores en lo que está pasando en Colombia con la industria con la desindustrialización del país y creo que no es una labor de una única entidad de una única universidad o de un sector específico sino que los ingenieros químicos tenemos que indiscutirnos en este tipo de asuntos para poder intentar cambiar las cosas muchas gracias por el tiempo muchas gracias por la conferencia creo que lo volveremos en algún momento a solicitar porque este tema realmente es muy álgido tanto por el impacto para la industria como por las oportunidades que hay entonces les deseo una feliz noche y para los asistentes antes de darle nuevamente la palabra a Ignacio para que se pueda despedir les decimos que el seminario como ustedes ven ha sido grabada la sesión ha sido grabada la vamos a poner a disposición de todos ustedes también a través del correo electrónico les vamos a enviar la presentación para que ustedes lo tengan que también el ingeniero Ignacio como lo escucharon pues nos ha dado la posibilidad de enviárselas y la grabación de esta conferencia va a estar a disposición de ustedes ojalá para que la difundan en sus universidades si hay docentes que estén participando para que apoyen en la difusión ya que este material va a quedar completamente disponible y el ingeniero Ignacio pues nos da toda la posibilidad de hacer la difusión que necesitemos de ello muchas gracias también por la participación ha sido una alta participación muchas gracias a Seminarios para todos por este apoyo logístico que nos da lo cual realmente da la posibilidad de que nosotros desarrollemos este tipo de trabajos y en nombre del Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia les deseamos una feliz noche y esperamos muy pronto estar desarrollando una nueva experiencia que no es muy importante para ustedes gracias Alexander te doy la palabra y a Ignacio para que terminen de cerrar la ley feliz noche bueno César muchísimas gracias por tus elogiosas palabras para mí ha sido un placer poder compartir estas inquietudes con los colegas como les dije yo las compartí en el pasado con arquitectos con ingenieros civiles con ingenieros químicos pero solamente acá en Medellín en otra ocasión fue en Cartagena muy provechoso pero me encanta me encanta este evento y me siento muy agradecido con ustedes por haberme escogido para esta conferencia y me declaro siempre a su disposición cuando quieran la repetimos si cualquiera de los ochenta y pico asistentes a este seminario web necesita más datos o alguna otra explicación pongo a disposición de todos ustedes mi dirección email y nuevamente que tengan una feliz noche y muchas gracias a César a Alexander a Natalia y al Consejo Profesional de Ingeniería Química por esta magnífica oportunidad para mí y creo que para todos para todos ustedes feliz noche ok muchas gracias Ignacio César y todos recomendarles a todos los asistentes que en el correo es que en el correo de confirmación de asistencia básicamente les va a mandar un link para la encuesta de satisfacción agradecemos tomarse el tiempo para darnos su retroinformación y que podamos seguir mejorando y bueno muchas gracias a todos feliz noche gracias Gracias.